bendiciones a todos ustedes mi nombre es Roger Muñoz del ministerio Cristo Libera ministerio de liberación y sanidad el próximo video que va a ver usted va a ver el poder de Dios el poder del nombre de Jesús como lo somete y como la persona queda totalmente liberada y el próximo va a ser usted así que por favor sin tema de información vaya a la página cristolibera.org ahí encuentra más testimonios ahí encuentra la forma en que usted se puede contactar con nosotros para que sea libre del Seporto de Mónaco a todos ustedes bendiciones ¿Anhelaba? ¿Qué? 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 y tú fuiste y aprovechaste y entrate enseguida en esta mujer ¿Qué? tú aprovechaste y entrate en esta mujer ¿qué? la quiere, la quiere mmm, ya la quiere, la quiere, la ella desea, el americano ¿y tú qué? lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante el trozo de Jehová Dios como verdad tú tienes matemones en tu reino lo puedes sustentar en el trozo de Jehová dice la verdad ok tomamos un resumen aquí tú estás ahí porque esta mujer anhelaba eso y tú le das lo que ella pedía el demonio José García se fue ya se fue el demonio José García es un demonio o un espíritu humano y vino con sus demonios y tú hasta ahí no se fue aparte de ti ¿qué más demonios hay contigo ahí? te va para atrás ahora voy a hablar con esta mujer voy a hablar con el espíritu humano de Elvira te va para atrás en el nombre de Jesús Elvira, a ver a su Elvira Elvira lo que dice ese demonio es verdad tú anhelabas eso explícate qué pasaba ¿a quién? a la pasión de Cristo me lo decía mucho esto yo le daba la restauración de las llagas las llagas las llagas de Cristo las llagas de Cristo vivía muy intenso en la pasión de la tradición llevo un tiempo para acá no hace falta ok bien recuerda que no tenemos que adorar y adorar a Jesús Cristo no pasión de Cristo no llagas de Cristo oye te entiendo te entiendo tranquila ok entonces por esa razón ese demonio entró ok entró un falso Espíritu Santo bien ahora tú vas a pedir perdón a Dios por ese pecado para que ese demonio se pueda ir bendiciones a todos ustedes usted acabó de ver el video de liberación y y de hecho es posible que ese video no fue terminado porque ahí faltan más liberaciones así que usted puede ver la página de internet y ahí encuentra la continuación de esa liberación y si ustedes se informan de la información recuerden cristolibera.org para que usted también sea usted también pida ayuda y sea libre bendiciones chao